Música Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores, nos acercamos a la verdad Uy, 11 senadores listos y confirmados del partido liberal 1.800.000 votos aproximadamente tendrá este partido en todo el país para Senado ¿Dónde aparece Juampis? ¿Cómo aparece Juampis? Mario Castaño, ¿dónde aparece? José Luis Correa, ¿dónde aparece? Todo llantas, 35 con novena, 31 con novena, 28 con 12 Las mejores llantas de Pereira están en todo llantas Somos distribuidores Tenemos corresponsal de la ANATO en Bogotá Jaime Grisales con su informe en el blanco La farmacia cerca a su casa Ya está, Farmacenter Búsquela, llámela, le llevamos su pedido a domicilio Farmacenter Pereira está entre las seis ciudades piloto del país Para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad Fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral El mejoramiento de la gestión fiscal Y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio Pereira es más transformación Primer dardo, ¿quién es Fabián Gómez? Bueno, Fabián Gómez es un pereirano, consultor político Asesor de campañas y de gobiernos Comprometido siempre pues con las causas nobles y justas de mi tierra Bueno, muy bien Yo hoy lo tengo a usted para que hablemos de política ¿Le parece? Perfecto Me gusta ese tema Sí, para que hablemos del tema Senado Porque eso me tiene, no cabezón Pero sí pensativo De quién va a ganar De cómo va a estar Y usted más o menos ha estado juicioso Igual que yo De cómo podría darse las votaciones de Senado En Colombia Y por ende, nuestros candidatos de acá James, James, así es como tú lo dices Yo he visto que por acá, por las cámaras De tiro al banco Han pasado muchos analistas, estrategas Haciendo proyecciones, haciendo cálculos sobre lo que podría pasar el próximo 13 de marzo Sí, y pues esta mañana estamos aquí para compartir con nuestros televidentes Con la gente que te sigue una propuesta diferente De cómo ver esos resultados Y vamos pues como a tratar de hacerlo lo más claro posible Porque entre estos números muchas veces uno se pierde o se despista Entonces entre los dos podremos hacer un buen análisis Bueno, ¿cuántas personas van a votar en Colombia aproximadamente? A ver, vamos diciéndole cosas a quienes nos ven Estos cálculos que estamos presentándoles esta mañana No son cálculos amañados Parten básicamente de tres variables Esto es importante decirlo, James Parten del cruce de datos de las encuestas públicas Que se conocen sobre intención de voto en todo el país Sobre los históricos de resultados electorales Y sobre el conocimiento también de la acomodación de fuerzas Lista por lista de partidos a la elección de Senado Entonces, sobre esas variables Nosotros estamos considerando que más o menos 19 millones de colombianos Saldrán a las urnas A expresarse democráticamente a través de su voto ¿Hace cuatro años cuántos votaron? No, hace cuatro años estamos más o menos hablando de 16 millones De personas a las que votan más o menos Muy bien, hace cuatro años, ¿es más o menos de tres? Eso es lo que se calcula, sí, James Yo creo que fue un poco más de 16 Bueno, perfecto Con base en eso ¿Cómo podría estar distribuido esos 19 millones en los partidos? Bueno, hay un dato sólido que ya empieza como aquí a proponer Lo que estamos nosotros planteando Y es primero, es que el 40% más o menos del electorado colombiano Tiene preferencias o expresa intenciones de votos Por el pacto histórico y por sectores alternativos Exactamente Lo que quiere decir es que el otro 60% más o menos del electorado Estaría entre los partidos políticos históricos o tradicionales de Colombia Sería 19 millones, 4, 9, 36, 4, 1, 7 millones, 600 mil personas Votarían por los alternativos Entre pacto, verdes, dignidad Nuevo liberalismo Nuevo liberalismo Exactamente Pero están por debajo de los tradicionales Exactamente, sí, así es Muy bien, ahí vamos bien Vamos por partidos El partido conservador ¿Cuántos votos podría sacar a nivel nacional para Senado de la República? Estamos hablando de Senado de la República Bueno, James, miremos aquí datos ¿Cuántos curules van a proveer? Son 102 Son 102 curules de Senado ordinarias Más los bancos Más las especiales de FARC y las de minorías Pero estamos hablando aquí de las 102 curules de Senado ordinarias Esas son las que van abajo A la democracia Exactamente El dedo, el berraco, el que se consigue Eso regalado como los de la FARC Por esa sinvergüenza de Santos Pero bueno, ya no podemos llorar por la leche derramada Así es Las proyecciones que nosotros tenemos Digamos, en cuanto a curules Diríamos más o menos que entre 55 curules más o menos Deberían de proveerse entre todos los partidos tradicionales ¿Cierto? Estamos hablando de un partido conservador Entre 12, 14 curules aproximadamente Hábleme del número de votantes El partido conservador aproximadamente ¿Cuántos votos podría sacar? Para ese número de curules estaríamos hablando más o menos De entre 1.700.000, 1.900.000 votos Muy bien Esta semana Pastrana estuvo en Pereira Y habló sobre eso De que para ganar la consulta Tienen que votar 2 millones de personas Mire que usted no está lejos Así es Esos son los cálculos Partido conservador Alrededor de 1.900.000 Vamos a hablar de las votaciones Y luego hablamos de las curules En el siguiente dato Entonces Partido conservador entre 1.700.000 2.700.000 votos aproximadamente ¿En serio? Si más o menos ese es el cálculo Que se tiene Luis Pérez lo dijo en una entrevista Con quien habla Que el partido liberal iba a estar en 2 millones de votos Y le dije Usted está loco Casi que le digo eso ¿Estás seguro? No Es que 2 millones de votos Estamos hablando de más o menos Unas 16 curules a proveer No necesariamente Yo creo que entre el partido conservador El partido liberal Cambio radical Las votaciones son muy similares Variaría un poco el número de curules Porque la votación allí En diferencia entre ellos Están 300.000, 200.000 votos aproximadamente Pues ya vengo En el otro dardo Para que sigamos hablando De los demás partidos Porque esto se pone sabrosito Porque quiero cogerlo No contra la pared Pero quiero también demostrarle Que muchas veces Ustedes los grandes asesores También se pueden equivocar Así como los médicos También se mueren El hospital de alta complejidad De Risaralda Es una realidad Por eso Durante el 2022 La gobernación invertirá Los primeros 200.000 millones Transferidos por la nación Lo que permitirá iniciar La construcción De este hospital regional Un proyecto estratégico Que beneficiará A 4 millones de personas Gobernación de Risaralda Sentimiento de todos Lo bonito de este proyecto Es que las comunidades Nos apoyan Hoy en Mistrato La comunidad en Verachamí En Risaralda El pueblo En Mistrato Es ese Risaralda Que todos queremos Aníbal Hoyos L-102 Porque nuestros indígenas También nos apoyan Pasos para votar Por Oscar Barreto Al Senado El próximo 13 de marzo Alista tu cédula Ve al punto de votación Solicita el tarjetón Al Senado De la República Marca la C De nuestro partido Conservador Y el 25 Seguridad para la gente Con Oscar Barreto C-25 Este 13 de marzo Vota C-25 Publicidad Política Pagada Segundo dardo Ahora ya se pone bueno Porque ahí Con el dato que se me da Del partido liberal No van a perder curules Lo que se estima Es que el partido liberal Conserve El número de curules Que tiene actualmente Muy bien Pacto histórico Que será La novedad histórica En Colombia Es verdad Yo creo que Esa va a ser Una de las grandes noticias Que recibiremos Los colombianos El próximo 13 de marzo Analistas Coincidimos En que El pacto histórico Estará entre 18 o 20 curules Aproximadamente O sea Lo que hoy pierde El centro democrático Lo va a ganar Lo que hoy pierde Una derecha de Uribe Lo va a ganar Con la izquierda de Petro Yo lo veo Más bien Como que El centro democrático Reacomoda Fuerzas No hacia ese extremo Que lo menciona Sino más bien Hacia los partidos No, no, no No hablo de que De que se acaban para allá No De lo que Que lo que está perdiendo El uribismo Lo está ganando El petrismo A eso me refiero Digamos que En número Podría verse así Sí, en número Por supuesto En número Y en curules a proveer Correcto Dos millones y medio Me dice De votos aproximadamente Sí señor Tarrado Interesante Yo creo que Ese déjame Para compartir Aquí puntos También de análisis Es un elemento Importante Para la proyección De las cifras De congreso Del próximo 13 de marzo Perfecto Yo conozco Que hay muchas personas Que proyectan Este tipo de cifras A partir de una De un criterio De voto local De voto departamental Especialmente en senado Pero aquí lo que está Determinando en gran parte La intención De votos De los colombianos Es el proyecto nacional Más que local O regional Entonces Y quienes están Digamos hoy Muy sólidos En ese En ese proceso Son Este tipo de proyectos Como el de Los alternativos Y del pacto Me refiero Al crecimiento Que uno ve En ellos Permanentemente En encuestas Entonces Pacto histórico Entre 18 A un tope máximo De 20 curules El partido liberal 14 Tope máximo 14 Serían 34 El partido conservador Con los millón ¿Qué? 3.800 1.800 1.800 Perdón 2 millones de votos Más o menos ¿Cuántos curules? Entre 13 También 13 12 curules Listo Perfecto Ahí vamos bien Las dos fuerzas El centro democrático Bueno El centro democrático Yo creo que es El partido Uno de los partidos Que más espacio Electoralmente Y políticamente Va a perder Lo que se proyecta Es más o menos 11 12 curules De 19 Que tienen actualmente Muy bien Cambio radical Por acá Ni suena Ni truena Por acá Es Rizaralda A cambio radical Se le proyecta Más o menos 11 curules 11 curules Olé Mucho Sí También pierde También pierde Curules Pero es mucho Hay que tener en cuenta Que Del proceso anterior De hace cuatro años Cambio radical También tuvo un efecto Jalonado Por la campaña presidencial De Germán Vargas Lleras Que movilizó Digamos Para la elección De congreso Una fuerza Importante Y ese fenómeno Ese efecto Hoy no No es considerado Los verdes Un aproximado De curules Allí James Yo más bien Me quedo Con el porcentaje Que se está Conociendo En el electorado Porque la gran Pregunta Que uno siempre Se hace Con los alternativos Es la capacidad De estructurar De organizarse De movilizar Ese votante Que tiene la intención Y llevarlo Efectivamente A la urna Que es lo que A ellos más Les cuesta En estos procesos De campaña Y de elección Si Esos alternativos No se pueden comparar Con Petro Es que lo de Petro Es un fenómeno Bastante grande Uno tiene que aceptarlo Que es un fenómeno Impresionante En Colombia James Aquí hay que decir También que estamos Haciendo un análisis Lo más objetivo Lo más profesional Apegados Digamos A criterios De ciencia política Criterios metodológicos No estamos buscando Con esto James Ninguna orientación Y pues eso Es lo que estamos viendo Y lo que nos están Mostrando las cifras Y los comportamientos Políticos Entonces En el siguiente dardo Ya me meto en el local Porque no quiero pisar callos Porque todos vienen acá A llevarse los boticos No a llevarse no A sacar votos Porque es circunscripción nacional Entonces De los tradicionales El que más pierde Comillas tradicionales Es el centro democrático A la U La U también es un partido golpeado Eso no es un secreto Es un partido Que he tenido unas disidencias Importantes Gente que representaba Política electoralmente Unos Unos votos significativos Para ese partido Y ya no están allí Entonces Lo que se Lo que se proyecta Es que el partido En el Aú Puede estar entre Ocho y nueve senadores Muy bien Ya regreso Porque ustedes están esperando Y Juan Piz Y Mario Castaño Y Mauricio Gómez Y es que Juancho Duque Y es que el de acá Y es que Luis David Ya les voy a hacer Con él Él es el que sabe Yo no Yo simplemente No, no, no Aquí los que sabemos Somos varios Nosotros estamos aportando Un simple Un simple modelo Una Estamos atreviéndonos A anticipar resultados Que no es fácil Cierto Sabemos que esto No es del goce Ni el disfrute De muchos Candidatos Proyectos políticos Pero pues En aras de contribuir Un poco a la discusión Y al debate Pues venimos aquí a hacerlo Una respuesta contundente ¿Usted es competencia De Luis David? No Uno como consultor No compite Cierto Uno Simplemente hace su trabajo Muy bien Ya regresamos Ya regresamos Porque vamos con lo local De Senado ¡Gracias! ¡Gracias! Publicidad Política pagada Hola Yo respaldo a los emprendedores Duques Pastelería ¿Cuándo va a ser su pedido? Espectacular Se lo recomiendo Somos tiro al blanco Esta es la tercera entrada O tercer tardo Mejor Señor Caliente Juan Pablo Gallo Va a ser senador ¿Sí o no? No me la pongas Sí, James Pongámosla más bien Con base en las Bueno ¿Cuántas? En las cifras Con base en el análisis Yo he hecho pública también Yo tengo unas cifras acá De ellos Y del consultor de ellos A ver Yo he conocido Algunas proyecciones Que hacen Diferentes Personas Simpatizantes De los proyectos políticos Aquí en Rizaralda Y aquí ya entramos Particularmente A nuestro departamento Y Quiero que más bien Con base en lo que Estamos proponiendo Nosotros aquí Después respondamos Esa pregunta No nos anticipemos Así Bueno, perfecto Entonces Le volteo pues la pregunta Pues De los 380 Que van a votar En Rizaralda ¿Cómo está El porcentaje De votos Para el partido Liberal En el departamento Llámese Juan Pablo Llámese Mario Castaño Llámese Chacón Llámese Fortís Llámese Como se llame Bueno James Digamos lo siguiente Nosotros proponemos Este modelo Para hacer Este tipo de proyecciones El modelo Que estamos planteando Es un modelo A partir de Unos resultados De menor A mayor Sí De acuerdo Normalmente Normalmente Lo que yo he visto Es que Plantean unos resultados A partir de Quien más Espera Que tenga votos Al Senado En Rizaralda En Rizaralda Ya más o menos 320 mil votos Válidos Aproximados Sin contar Los blancos De acuerdo Cuénteme los blancos Que los blancos También es voto Válido ¿Cuánto podría Crecer? Pues más o menos Podría ser Hace cuatro años Con 20 mil Pongámosle a eso El 8% De crecimiento Entonces digamos 30 mil votos Más o menos 30 mil Más 320 350 mil 350 mil Divido dos Me da 175 175 Digo cuatro ¿Qué número De cura provee? 4, 4, 16 Sobra uno 15 3 por 4 12 Sobra tres 43 mil Ah, siempre está el tico 43 mil Y algo Con base En lo que usted dice Que es lo que yo siempre He manejado acá Tope máximo 350 mil 360 mil Personas van a votar O sea, votos válidos Oído entonces 43 mil y algo Ahora sí Con eso Estamos hablando Lo cambié para Cámara Pero estamos en Senado Hágale Digamos también aquí A propósito de lo que dices De Cámara y Senado El voto de Cámara Y de Senado Es diferenciado Total No quiere decir Que los datos Que nosotros proyectemos Aquí para Senado Sean los mismos En Cámara Sí Por ejemplo El partido Por mencionar uno El partido liberal Tiene un número Un número de senadores Sí Y un número mayor En Cámara Total De acuerdo Lo mismo que el partido Conservador No siempre son votaciones Sólidas Hay votos diferenciados Entonces aquí estamos Hablando solamente De los datos De los datos de Senado Sí De acuerdo Partiendo entonces De lo que Lo que pasa es que Esos que van a votar por Senado También van a votar por Cámara O sea No es que van a Solo piden el tarjetón de Senado No Estoy de acuerdo Lo que digo En votos diferenciados Es que no necesariamente El voto Por un partido En Senado Es el mismo voto En Cámara Por partido Pero para Umbral Si va a servir Exactamente Listo Muy bien Correcta esa aclaración Entonces Diciendo Manteniendo esta cifra De los 320 mil votos válidos Aproximadamente En Risaralda Y manteniendo la idea De ese 40% De electorado Que se mantiene Con los partidos No históricos O tradicionales Nosotros entonces Nos concentramos En ese 60% De lo que podría Disputarse Entre los partidos Políticos Históricos De acuerdo Ese 60% Para el caso De Risaralda Serían más o menos 190 mil votos 190 mil votos Estamos de acuerdo Sí Aproximadamente Números más números Menos 190 mil votos Aproximadamente Entonces la propuesta De menor a mayor Es cuál Es empezar a decir Bueno ¿Cuáles son las fuerzas Políticas De estos partidos Que aportan votos Y en qué cantidad Al Senado En Risaralda De acuerdo Y ahí empezamos La tarea James Sí Entonces nosotros decimos aquí El partido Conservador Cierto Ajá El partido Conservador ¿Cuántos El partido Conservador Debería de estar Por encima De los 50 mil Votos en Risaralda En Risaralda De acuerdo En suma De el candidato Que tiene El partido Conservador En Risaralda Más Los candidatos Al Senado Los mal llamados De fuera Exactamente Del partido Conservador Que obtienen Votos aquí Y también La lista Porque la lista Conservadora También aporta Y aquí hay una fuerza Política Conservadora Importante Que elección Tras elección Logra un respaldo Y unas simpatías Y más o menos Nosotros con base En eso decimos El partido Conservador Debería estar Por ese número Perfecto Correcto Bueno muy bien Sigamos con el otro Partido Que aporta votos Aquí también Pero de esos 50 y pico Es que la gente Está esperando Y sabe De esos 55 O 54 ¿Cuánto va a sacar? Bueno ahí sí Ahí sí Digamos que no No me atrevería Pero digamos que tendría La mayor probabilidad De sacar la votación De ese electorado Porque pues Es el senado local Del departamento Cierto Y demás Seguimos entonces Con el centro democrático Sí Centro democrático Uy ya yo vi en seis No Espérame yo termino este dardo Porque se me está entiendo Muy largo Pero es muy importante Es decir Sammy sería Obviamente hace cuatro años Sacó 32 mil Enriz Aralda ¿Los va a repetir? Lo que diga el dedo Ya regreso U-Ciento cuatro Por Rizaralda Hágale pues Escucha y cambia Esto de una vez U-Ciento cuatro Esa opción es Juan Carlos Valencia Hágale pues U-Ciento cuatro Por Rizaralda Hágale pues Juan Carlos Valencia Montoya Escuchar para cambiar Partido de la U U-Ciento cuatro Porque yo sé Que vamos a tener Un gran representante En la cámara Porque Dios Está conmigo No, 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 no Escuchemos Marcamos el seis y el nueve Por esperanza Con su experiencia Y gestión Mi Colombia avanza El Aeropuerto Internacional Matecaña Te conecta Con más de Cuatrocientos cincuenta Destinos Ya escogiste el tuyo Operadora Portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña Gobierno de la Ciudad Gobierno Nacional AIM Aeropuerto Internacional Matecaña Somos Tiro al Blanco Reglamos con Fabián Gómez Digamos comillas Para que ustedes entiendan Es un estratega político Como Luis David Que es nuestro referente En el departamento Bueno Usted también es de acá De Peregras Claro que sí Sigamos entonces El centro Partido Conservador Sammy Conservará Una cantidad De votos importantes Más no igual Como hace cuatro años Se ha metido Esperanza Andrade Por acá está El del Tolima Hombre ¿Cómo se llama? Barreto Está haciendo un trabajo Muy interesante Vamos a ver Bueno Vamos con el CD El Centro Democrático Otro partido Importante En el departamento De Rizaralda Estamos Continuamos Con la Con la El análisis Y la proyección Que veníamos mencionando Entendemos que es un partido Que va a perder Una Unos respaldos Importantes En la elección De marzo Pero pues Decimos que ese partido Podría en Rizaralda Representar 40 mil votos Aproximadamente De todos Con todos los candidatos Que quede claro Más la lista Más toda la Toda la La posibilidad Que tienen Candidatos de afuera De venir a Rizaralda Obtener también respaldos Como los de Rizaralda Van a obtenerlos En otros departamentos Del país De acuerdo Entonces ahí Estamos hablando Más o menos De 90 mil votos Ajá 90 mil ¿Ya saben ¿Pónde vamos? 90 mil De esos 40 mil En Rizaralda ¿Cuántos votos Va a sacar Corrales? ¿Sacará lo mismo 22 de hace 4 años? Es la gran pregunta Ustedes responderán ¿Cuál otro partido Liberal Dejemos De último Vamos al partido Mira Mira en coalición Es un partido Que tradicionalmente Ha tenido aquí También un trabajo Importante Un respaldo Unas simpatías Y una organización Aquí importante Políticamente En Rizaralda A ese partido Le estamos proyectando Aproximadamente 30 mil votos James O sea Son cifras muy moderadas Ahí digamos Más o menos 120 mil votos Vamos en 120 De acuerdo Sigamos con el partido De la U La U también Es una organización Aquí Que se ha ido Reestructurando A Senado Le estamos proyectando Unos 20 mil votos James De acuerdo ¿Hace 4 años ¿Cuántos sacaron Los candidatos a Senado? No tengo el dato Aquí Creo que Está por el orden De 28 mil 29 mil votos No tengo No tengo el dato Preciso aquí James Son la mano Usted los castiga Exactamente Estas son cifras Muy moderadas Entonces aquí vamos en 130 150 mil De acuerdo Y Decimos que Cambio Radical Otros Y otros Pudieran sacar aquí 5 mil votos Ajá Cierto Eso lo hacemos A partir de la variable Que te mencionaba ahorita También vemos Cómo están aquí Acomodadas Las fuerzas políticas Cambio Radical Nos lleva Nos lleva Nos lleva Lista Cierto No Pues el cristal Alta no Y pues esa organización Hoy no tiene como el peso Para no pensar Que podría aspirar A una votación mayor Sin embargo Candidatos a Senado De afuera Por ese partido Seguramente tendrán aquí Una votación Y ahí ponemos 5 mil votos De acuerdo Esto más o menos Nos está dando 132 mil 135 mil votos Aproximadamente De acuerdo Sí ¿Qué decimos nosotros Con esto James? Que si hace 190 mil votos Que están en disputa Para los partidos políticos Le restamos esto Más o menos El partido liberal Que es pues Por el poder Que concentra Hoy ese partido En la alcaldía de Pereira Hay que decirlo también Espera obtener La mayor votación En Senado Estaría disputándose Más o menos 65 mil votos 70 mil votos Como partido Hace 4 años James Usted que recuerda En los históricos ¿Cuánto fue la votación Del partido liberal En Rizaral? Fueron 50 y algo Aquí lo tenemos James Claro que sí Fueron 54 Fueron 54 mil 814 votos Ya fue Tengo la memoria Tengo la memoria Usted tiene las cifras Bien en su cabeza Entonces Nosotros decimos Que esos 65 mil 70 mil votos Que está repartiendo El partido liberal aquí ¿Cómo entonces sería La distribución Entre quienes compiten Por esos votos Hijo de madre Esa sebraba De acuerdo Le empiezo a mencionar A que hay candidaturas Importantes en la región Por ese partido Que vienen a competir En Rizaralda Fuertemente Hijo de madre Lo que estamos nosotros Diciendo aquí Supongamos Que entre esos otros candidatos Mario Castaño Mauricio Gómez Amín Lidio García José Luis Correa Chacón Agudelo Durán Tim Marín De Lóping Todos los cuantos Más que llegan Por acá Esos son Esos son Exactamente Digamos Un aproximado De cuánto Pongámosle A esas personas James Voto a voto Aquí porque estamos Pues digamos Un análisis Muy cuantitativo De lo electoral Sumen Un total De 20 mil 25 mil votos James 25 12 Si Más o menos Lo cual le dejaría Digamos Al candidato Liberal En Rizaralda Un espectro Un espacio De crecimiento Muy limitado ¿Cierto? Limitado En razón A los números Que ellos vienen Manifestando Si tenemos 70 A 70 Le quito 25 La matemática Me dice a mí Que 45 mil votos Ese es más o menos El mercado O el nicho En Rizaralda Que se podría competir Ese candidato ¿Podría subirse Un poquitico más? Seguramente Porque pues Podría él crecer En otros sectores Crecer en otros sectores ¿Podría crecer 10 mil votos más? 15 mil 20 mil 25 30 mil No creo James Que logre crecer Hasta allá De todos modos También hay que decirlo Esa votación 45 mil votos Es una votación Muy importante Es un tarrado Seguramente Y no creo equivocarme Es una votación De las más altas ¿Usted se podría sentar Con Luis David Duque acá Y empezar a A polemizar Sobre estos posibles números Del partido liberal En Rizaralda? Si él lo acepta Yo no tengo ningún problema En venir a Acotejar su información Sus datos con los míos Ajá Él habla de 78 mil votos Aproximadamente 80 Solo en Rizaralda Tenemos de diferencia Porque he visto Repetidas ocasiones La forma de plantear Ellos esas metas Y veo que la forma De plantearlas No está basada En las fuerzas políticas De los partidos En los históricos Sino que está más bien Basada Es en el candidato Y las posibilidades Que tiene el candidato Y el candidato Pues hay que decirlo No es un candidato Que compite solo Es un candidato Que compite con partidos Que compite con proyectos Nacionales Que compite con otros candidatos Del país De acuerdo Entonces cuando empiezan A mí me dicen Es que este candidato Va a tener 3 de 10 votos Yo digo Bueno Y entonces El resto no van a hacer nada Bueno Fuerza a fuerza No tiene esa solidez ¿Conclusión? Juanpis, Juanpis Tope máximo 55 mil en Rizaralda Lo pones muy alto Yo lo pongo 45 mil Pues que venga Fabián Me acabas de decir Que son 70 Menos 25 En 45 Ahí está Ese es el tope ¿Cierto? Sí O sea Son 45 Ajá Bueno Para mañana Tengo Más apartes Con Fabián Gómez Estratega político Acá en el canal Ahora James Ah Otra ñapa Sí Lo que vendría A continuación Es hacer el análisis Ya de la lista Al interior Del partido liberal ¿Cuántos votos Se tienen que tener En esa lista Para lograr Un Para mañana Bueno Vamos a estar igual vestidos De una vez les digo Porque ya vamos a grabar El de mañana Ya regresamos Soldado Soldado Mi colta Firme Saque pecho Arr ¿Cuál es la última novedad? No mi teniente ¿Cómo le parece que canal véalo? Y tiro al blanco Se reactivaron en Pereira Sí señor Vamos con un espectacular evento Este próximo 26 de febrero En Prestige Allá en Pereira No se lo pierdan ¿Con quién vamos a estar? Va a estar Boyacomán Y el dueto Buritica Y los siameses No se lo pierdan Si nos pillamos agonía Si tiene dificultades En la atención de salud Exámenes Cirugías O citas médicas Comuníquese con El Gobernador Responde El programa que lo escucha Y con las EPS Lo ayuda a solucionar su caso Comuníquese con el programa Al 606-324-1101 O al Whatsapp 315-441-102 O a través de las redes sociales De la Gobernación de Riseralda El Gobernador Responde Todos los viernes De 7 a 8 y 30 de la mañana A través de la emisora Riseralda 100.2 FM Tu radio Y el canal regional Telecafé Gobernación de Riseralda Sentimiento de todos Somos Tiro al Blanco Somos Canal V Sabina Cosa Senador He recorrido Riseralda Estuve en Caldas La semana pasada Y una de las mejores publicidades Se lo juro Créamelo Sin dar cepillo Es esa que se tiene acá Con Vallejo Esa publicidad Me impacta Y genera un impacto Con base En que sacaron Esa publicidad Ustedes Hombre James Primero gracias hermano Por este espacio Para conversar Como siempre Esa publicidad Sale Basada en la amistad En el trabajo En equipo Y esa publicidad Sale Muy a pesar De que mucha gente ¿Vos te acordás Que nos decían No, eso duran un mes Después de elecciones juntos Después dijeron Ah, los seis meses Ya se han matado Y llevamos Llevamos para cinco años De voltear en política Y seguimos siendo No solamente Coequiperos políticos Sino grandes amigos Esa publicidad Esa publicidad sale Para demostrarle A toda la gente Que se puede Hacer trabajo en equipo Tener una amistad Y ser Una pacha Que genere resultados Que aunque pensemos Diferentes En algunas cosas Podemos trabajar unidos Para la gran mayoría De ellas CD32 ¿Y ese eslabón De la amistad En Colombia Se va a ratificar Para el centro democrático? Yo espero que sí James Esta es una campaña Rara Típica Después de pandemia Esto Todo ha sido raro Esta vez Ha sido Diferente Que no ha habido El tiempo suficiente Para que ningún candidato En Colombia Hiciera lo que Hacían antes Pero yo creo que La amistad Sobre todo Y la confianza En que hay equipos Coherentes como el nuestro Vamos a resultados Yo creo que Gabriel Jaime Va a llegar a la Cámara Y creo que vamos a defender Esa curul del Senado Una curul que defiende El sector productivo La familia Que defiende La ley La autoridad La propiedad privada Que defiende Sobre todo La libertad Esa pacha Esa amistad Defiende la libertad Y creo que lo vamos a lograr CD32 Libertad Lo de la Corte Para mí es un Es una desfachatez Es un desabrupto Ese es un aborto Emula Eso es un atentado A la sociedad colombiana Acá en Colombia Reprender Ponernos por acá Cafecito Que si es bueno Conversar Es mejor conversar Con un cafecito Es un atentado A la sociedad colombiana Porque hoy Reprender a un muchacho Es un delito Si usted coge Su hijo de 12 años Y lo reprende Porque cometió un error Es un delito Pero Matar un ser Que tiene 6 meses En el vientre Que ya bosteza Que ya se mueve Que incluso cuando lo van a matar Trata de defenderse Eso no es un delito Sino un derecho A quien se le ocurre eso Por Dios A quien se le ocurre eso En la sociedad civilizada A los progresistas Hay que ver Cuáles son los partidos Que están apoyando eso Esa izquierda Que apoyó eso James La gente no se puede olvidar De cuáles son los partidos Que apoyaron eso Búsquenlos Y castíguenlos No dándoles votos Porque eso es lo que está acabando Con nuestra sociedad Esa falta de valores Esa falta de humanidad Ah Salen a decir Es que los derechos Es que los derechos Esos mismos Han dejado viudas Han dejado viudos ¿De qué se preocupan? No le extrañen Pero si me preocupa una cosa James Es que acuerde que hay Una alianza grandísima De muchos partidos De izquierda Cuando se juntan Para esas causas progresistas Allá se juntan El pueblo dignado Los verdes Los de Colombia Humana Los de todo ese pacto histórico Se juntan Para muchas causas Y yo veo acá personas Diciendo No Es que en ese partido Hay un amiguito mío Que es buena gente Yo no lo dudo Que ese muchacho Sea buena gente Por ejemplo Pero ojo Que todo ese partido Va a tener que irse A apoyar a Petro En la segunda vuelta Entonces apoyar A un amiguito Que es buena gente Es terminar engordando La fiera Que nos quiere comer En la presidencia Entonces yo no le veo Coherencia a eso Yo le digo a esas personas Pensemos Si esos partidos Están apoyando o no La sociedad La familia La empresa privada La gente que sale A trabajar todos los días Y que madruga Como vos y como yo Pensemos en eso Antes de darle el voto A esos partidos Así el amiguito Que uno tenga Y dice a un muchacho Buena gente Hombre Está en el lugar equivocado Total Total CD32 Hoy A 17 días de elecciones ¿Por qué seguir creyendo en usted? Porque cumplí Con un compromiso Que tenía Y que hice con la sociedad Cuando arranqué A hacer política Yo dije Voy a hacer política Honradamente Dignamente No voy a hacer nunca Nada mal hecho Y no hay nadie Que pueda decir Que yo soy corrupto O que cometí un ilícito O que pedí coimas O que pedí contratos O que pedí porcentajes De cualquier cosa Nada Porque cuando dije Voy a hacer política Dignamente Dije voy a ir a los pueblos Y he estado Y ahí está en mi Facebook En todo Colombia Entregando informe A la gente De derecha De izquierda De centro Como se quieran llamar He ido A todas partes No solamente A entregar informe Sino a escuchar A la gente Para poder Ir a defenderlos En el Congreso Porque Aceptando todas Las limitaciones Los errores Y los defectos Que tengo como ser humano Me levanto todos los días A trabajar por Colombia Y si no he podido hacer más No ha sido por falta de ganas Sino porque a veces Uno tiene limitaciones También James Y hay que seguir confiando En Alejandro Corrales Porque a lo que se comprometió Lo cumplió Y porque Estoy seguro Que cada día Que voy a trabajar Lo voy a hacer Con el amor Que lo hice El primer día Que recibí ese mandato De la gente Que dio el voto De confianza Dios lo bendiga Amén Es lo único Que le puedo decir Amén James Yo espero que Con la bendición De mi Dios Con el apoyo De los amigos Y con todo ese apoyo Que estamos recibiendo Para el logo De la mano En el corazón La mano firme La mano firme Y el corazón grande La mano firme Contra los bandidos Contra el terrorismo Contra la gente mala Que atenta Contra la sociedad Pero con ese corazón Grande Por la familia Ese corazón grande Por la niñez Por el sector agropecuario Que marquen ese loguito De la mano En el corazón Y el número 32 Y me dijeron 32 de qué De las 32 fichas Del tablero Ajedrez de James De los 32 departamentos De los 32 departamentos De Colombia Ajá De las 32 elecciones Que van para el mundial Y de los 32 dientes Que le estamos metiendo A la política Porque le estamos metiendo El diente Para ganar Estas elecciones Honradamente Con amigos Con familiares De los amigos Y con la gente buena Y con la gente buena Que nos está acompañando James Uy, amargo No, amargo no Negro como la noche Amargo como la muerte Y dulce como el amor Ya no le echo azúcar Porque me tomo mucho al día Negros tus cabellos Pero que sea de buena calidad Eso sí es lo más importante Senador Buen bien tuve en amar Y que el 13 de marzo La gente salga a votar Alrededor de 18 millones de colombianos Esperamos que salgan a definir Y a decidir Y que haya democracia Eso es lo más importante James Que salga la gente Porque acuérdese que Necesitamos que se exprese La mayor cantidad de personas En Venezuela Votaron mal una sola vez El resto ya no pudieron votar Entonces que voten bien Que salgan En Venezuela votaron 3 millones y medio Y 4 millones y medio Se quedaron en la casa Viendo béisbol Hoy Hoy votarían todos Entonces Que voten bien Que salgan todos Y que apoyen a las personas Que defiendan cosas parecidas A las que usted piensa Busque quien piensa parecido Con usted en la familia En el sector en que usted trabaja En la defensa del empleo En la defensa de lo normal Pero sobre todo de la libertad Porque esa no la podemos perder CD32 Alejandro Corrales Del Centro Democrático Aquí En el canal Vealo Somos Los mejores Pereira Está entre las 6 ciudades Piloto del país Para ser beneficiadas Con el programa Ciudad Tamás Gracias a este logro En el gobierno de la ciudad Fortaleceremos y mejoraremos La gestión catastral El mejoramiento De la gestión fiscal Y el uso De los instrumentos Del suelo En el municipio Pereira Es más transformación El amor por mi familia Y por esta linda región Son el impulso y la fuerza Que me hacen seguir trabajando Constante Por un futuro mejor Marca C101 Juan Carlos Rivera Cámara constante Marca Cámara C101 En el blanco La nato Y por supuesto Que tiro al blanco Tiene su propio representante Allá Allá está nuestro corresponsal Y amigo Jaime Grisales Hablándonos ¿Cómo va la nato? ¿Cómo está la vitrina? ¿Cómo está el stand Del departamento De Rizalda? Aquí En el canal Vealo Hola amigos En la hermosa ciudad De Pereira Ni más faltara Como dice mi amigo El gato de tienda James Amaya Albarán Quiero invitarlos De verdad Porque este es un en vivo Que hacemos Desde la hermosa ciudad De Bogotá Desde la capital De la república Un cordial saludo Allá A James Amaya De verdad Tiro al blanco Originando Desde la feria Desde la vitrina turística De Anato 2022 Quiero saludarlos A todos Hoy está Rizalda Caldas Quindío Y sobre todo Este maravilloso Departamento De Santander Invitado especial A la vitrina turística De Anato 2022 Oiga James Yo sinceramente Me da pesar de usted Que no haya estado En esta vitrina turística Pero bueno JG Producciones Y Tiro al Blanco Lo saludan Desde Santa Fe De Bogotá A toda la gente De Tiro al Blanco Esta es una feria Maravillosa Y de verdad Cada año Tenemos la cita acá Y Tiro al Blanco Pues no puede faltar A esta gran cita Tan maravilloso Del turismo colombiano Gato Lo espero aquí en Bogotá Y saludos a todos Los risaldenses A los peregranos Que nos están viendo A través de Tiro al Blanco Mario Castaño Mario Castaño Al Senado Marca L9 En el tarjetón El senador De las regiones Mario Castaño Por ti Por mi Por fuera del blanco Vaya, vaya, vaya La doble moral Recuerdan ustedes En estos días Y hace muchos días Y el año pasado Y el año antepasado Y hace dos años Y hace tres años Y hace cuatro años A Daniel Silva Diciendo que Los políticos Esos políticos Que se les llevan Y que se les gastan La plata Al pueblo colombiano Esos que utilizan escoltas Esos que se creen dueños Y ambos de las calles Pues bien ¿Qué es lo que se quiere decir Gato de tienda? El gato Michín También reciente Cuando Uribe Estuvo en Santa Rosa Los del polo Los verdes Criticando Uribe Y hoy Al mediodía Estaba yo En el Sky Slons Wow Del Hotel Zoratama Grabando Con Fabián Gómez Cuando llegó Silva Bueno Ni siquiera saludo Bueno No tiene por qué saludarme Perdió la educación Perdió la formalidad Perdió la humildad Perdió la sencillez Y además Le está faltando A la verdad Porque nunca se sienta acá A explicar a los pereiranos A los resaldenses ¿Por qué sigue Con escolta Y chupándole la sangre A los resaldenses A los colombianos Cuando nadie Lo tiene amenazado? Oh sorpresa Que me bajé Y las dos caminetas De él Con unos escoltas Ahí En pleno andén De la 19 con séptima A un lado Del Hotel Zoratama Ah Él si puede tener corona La doble moral Bueno Yo no creo Que Don Hugo Lo haya formado Sin valores Los valores Los perdió Hace muy poquito Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Silva Con la vara que mides Seréis medido Usted habla de los demás Pero no se mira Usted habla del comportamiento De los demás Pero no hace nada Para cambiar el suyo El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Ahora escribimos Una nueva historia Carolina Bustamante Al Senado vota Partido de la U Número 79 Apoya Club Deportivo Esagol Carolina Bustamante Al Senado Vota Partido de la U Número 79 Soy Isabela Vallejo Presidenta del Consejo Municipal De Juventudes Nos hemos sentido Muy acogidos Y muy bien acompañados Por parte de los concejales Y del presidente del consejo Que nos ha ayudado A orientarnos Y a llevar nuestro proceso A cabo En este momento Estamos en la construcción Del manual interno Del reglamento interno Y seguiremos Con las identidades gráficas Esperamos Que todos ustedes Conozcan nuestro proceso Como consejeros De Juventudes Y nada Estamos muy orgullosos De representar A todos ustedes Gracias a la Cámara de Comercio El mejor canal online Del occidente colombiano De Juventudes De Juventudes Gracias.